La mayoría de los detenidos son imputados de robo con intimidación. También fueron capturados cinco presuntos homicidas. Todos los arrestados serán puestos a la orden del Ministerio Público. Cuatro presos por robo con intimidación, que lo comúnmente conocemos con asalto, en los distritos de Managua, Cristian García Medina, distrito 5, Jackson Urbina Castro, distrito 7, José Bonilla Castillo, distrito 8 y Francisco Mesa García, también en el distrito 8. En los operativos también fueron incautadas más de 50 libras de marihuana, un automóvil y cinco armas de fuego utilizadas en asaltos. También por abastecedores de droga en los distritos de Managua, cuatro presos, Dula Quirocha Barría en el distrito 6, Marlon Salazar García, Jonathan Orozco Guzmán en el distrito 8 y Rafael López Muñoz en el distrito 10 de Managua. Luego tenemos que a esta persona, a estos delincuentes, se les ocupó un kilo con 166 gramos de cocaína, 27 libras con 208 gramos de marihuana. Adicionalmente, las autoridades policiales recordaron que el próximo 21 de febrero realizarán el primer Congreso Nacional de Seguridad Ciudadana. Pablo López, TV Noticias.